Las trabajadoras de las residencias de Guipúzcoa llevan 62 días de huelga con las consecuencias que esto tiene para las propias trabajadoras como para las personas de edad ingresadas en estos centros. Y esto sucede porque la Diputación Foral de Guipúzcoa no cuida a nuestras cuidadoras y no atiende a sus peticiones. No entendemos cómo en la legislatura anterior con un 30% menos de presupuesto se pudo resolver este conflicto y en la actual con mucho más dinero, como se reconoce desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, no se puede responder a las demandas de las trabajadoras. Simplemente pensamos que se considera que no es de importancia. 5.000 trabajadoras están en la calle en huelga, se les cierra la puerta de la Diputación y, mientras tanto, se sigue pagando a las empresas que sabemos que en esta situación no pueden ofrecer los mismos servicios a la gente que está ingresada. Quiero finalizar reconociendo y aplaudiendo la labor de estas trabajadoras en estos centros que nos parece que es fundamental el trabajo que realizan para la sociedad. Y queremos también reafirmarnos en que la próxima legislatura, el gobierno de H. Bildu, de la Diputación de Guipúzcoa, financiará los acuerdos que la mayoría sindical cerrará con las empresas en estos centros. Y esto lo hacemos por dos motivos muy, muy importantes. Uno, porque pensamos que la dignidad de las trabajadoras hay que defenderla siempre y otro, porque sabemos que para ofrecer un buen servicio público es fundamental que los empleos sean dignos. Y en este caso, para que nuestra gente mayor esté bien atendida, es fundamental que las trabajadoras tengan empleos dignos.